¿Qué tal, infolector? ¿Estás listo para descubrir el maravilloso mundo de la literatura en solo cinco minutos? ¡Pues vamos! Si te gusta este video, dale manito arriba y compártelo. Jorge Luis Borges fue uno de los escritores de habla hispana más influyentes del siglo XX. Muchos lo consideraron un gran maestro, un hombre sabio que se dedicó con fervor a la lectura y la escritura. En estos cinco minutos haremos honor a su legado en un recorrido a través de su atípica y singular vida. Jorge Luis Borges nació en Buenos Aires, Argentina, el 24 de agosto de 1899 en el seno de una familia de linaje heroico. Su bisabuelo fue prócer en la guerra de independencia y su abuelo un militar de alto rango que también ocupó un importante lugar en la vida pública. Fue su padre quien rompió la tradición dedicándose a la enseñanza de la psicología y el inglés. Esto dio a Borges la posibilidad de aprender el inglés desde muy pequeño, ya que los libros que leyó en su infancia salieron de la biblioteca de su padre. Era un lector voraz. A la edad de seis años manifestó su interés por ser escritor y escribió una fábula inspirada en un fragmento de Don Quijote de la Mancha, la cual tituló La víscera fatal. Luego, entre los 12 y 13 años, tradujo la obra El príncipe feliz de Oscar Wilde. Durante la Primera Guerra Mundial, él y su familia estuvieron en varios países de Europa, hasta que finalmente se pudieron residenciar en Ginebra, mientras el conflicto bélico se desarrollaba. Para ese entonces, ya Borges era un adolescente. Continuaba siendo un lector ferviente, esta vez de los narradores y poetas franceses como Victor Hugo, Baudelaire y Rimbaud. Por ese entonces, en 1919, aprendió alemán por su cuenta para poder leer la obra de Schopenhauer en su idioma original. En 1921 regresó a Buenos Aires, donde fundaría la revista Prismas y se convertiría en pionero del movimiento literario ultraísta, que pretendía la renovación de la literatura para que alcanzara su máximo nivel. En 1923, publica su primer libro, Fervor de Buenos Aires, y le siguieron otros más de poesía y ensayo, aunque no obtuvieron el reconocimiento esperado. En los años 30, comienza a producir crítica literaria, cuentos y a traducir activamente, obteniendo más fama en el medio. También obtuvo un trabajo como bibliotecario. En 1941, concursó para el Premio Nacional de Literatura, pero no ganó. Este fracaso parecía presagiar lo que ocurriría solo unos años después. En 1944, Borges, su madre y hermana, se opusieron al gobierno de Juan Domingo Perón, siendo ellas retenidas y él separado de su cargo como bibliotecario. A pesar de la persecución y la sacudida política, esto no le impidió continuar su trabajo creativo. Por esa época, publicó Ficciones y el Aleph, dos libros que le darían un lugar importante en la historia de la literatura. En 1950, fue nombrado presidente de la Sociedad Argentina de Escritores, debido quizás a que esta institución se oponía al gobierno de Perón. Sin embargo, Borges siempre se consideró ajeno a la política. Solo se manifestaba cuando el poder caía en manos de lo que para él era la barbarie. Cuando la Junta Militar derrocó a Perón en 1955, Borges se muestra a favor del gobierno de Videla y es nombrado director de la Biblioteca Nacional. Su aparente simpatía por dictaduras militares resultaron nocivas para Borges a nivel internacional. Ganó varios oponientes en Europa y, públicamente, se declaró, desde Estocolmo, que debido a su posición política no recibiría jamás el Premio Nobel de Literatura. Paralelamente, iba perdiendo su visión. En los años 60 ya estaba prácticamente ciego y tenía que contar con personas cercanas que tomaran dictado de sus libros. Los temas más recurrentes de su obra fueron el tiempo, la otredad, los laberintos y los espejos. Sus cuentos entran en el género fantástico, aunque muchos críticos afirman que es un escritor difícil de catalogar. En entrevistas decía que leer y escribir era lo que lo hacía más feliz. También aseguraba que no leía autores de su época, porque no entendía bien el mundo en ese momento. Por eso prefería los clásicos. Curiosamente, se casó por primera vez cuando estaba en su tardío 60 y su segundo matrimonio lo consolidó siendo octogenario. Su vida culminó en Ginebra en el año 1986 a causa del cáncer hepático y un enfisema pulmonar. Sin duda, Borges es un autor de talla mundial, cuya obra todos deberíamos leer alguna vez. Sus libros se adentran en profundas reflexiones filosóficas y están escritos con un estilo magistral. No te pierdas sus cuentos y poemas. Podría convertirse en uno de tus escritores favoritos. Somos Infolibros, ¿qué más te gustaría ver en nuestro canal? Escríbelo en comentarios. Y ya sabes, lo bueno se comparte. Así que invita a tus amigos a descubrir más curiosidades haciendo clic en compartir. Hasta un próximo video, Infolector.